Estoy flipando porque ha salido Mbappé, jugador del mes, jugador de la League One, pero estoy flipando porque ha salido a las 7 de la tarde, como parte de evento, o sea, como si fuera un jugador de evento, algo tan especial que lo han puesto a las 7 de la tarde, normalmente los jugadores del mes lo ponen a las 12 de la mañana, a las 4 de la tarde, ya habéis visto hoy mismo ha salido un Kunku, y este Mbappé es una pasada, vamos a ver primero in-game, que tal, este jugador es, tiene que ser, vaya, super mega meta, filigrana 5, importante delantero, y tiene jugador de final de juego, este jugador es final de juego, vale, tiene aceleración máxima, velocidad máxima, posición de tiro increíble, tiene 96 de resistencia, esto van a pedir de todo, esto van a pedir de todo, me emociona muchísimo porque lo han metido como parte de evento, como parte de contenido a las 7 de la tarde, esto es, creo que es la primera vez que pasa, vamos a ver los requisitos que pide, yo creo que es algo obligatorio, ¿por qué? porque aunque sea carísimo, después de haber conseguido las fichas del evento de los Fútbol Verde y los Iconswap, tenemos muchos jugadores, muchas medias altas, con las recompensas de división de final de temporada, tenemos la recompensa de Rival, tenemos los partidos de Marquesina que también nos van a dar sobre, los Iconswap con los sobre de 25 jugadores, más 81, más 82, más 83, los jugadores de la que todavía está disponible en SBC, de 3 jugadores, más 85, y de Fútbol Verde, tenemos el de 7 jugadores, más 86 de media, o sea, vamos a tener medio Mbappé solamente con eso, y con poco más que tengamos en el club y poniéndole un poquito de dinero, yo creo que un jugador que se va a hacer más gente del que parece, esto tenemos que hacer un review, yo me lo voy a hacer seguro, vamos a ver qué pide, pide una media de 84 con jugador de la semana, vale, pide, plantilla de 85, plantilla de 85 con jugador de la semana, plantilla de 86, hasta aquí algo normalito de momento, otra plantilla de 86 con jugador de la semana, que más o menos es lógico, ¿no? plantilla de 87, sin equipo de la semana, y ahora vamos a ver lo que más miedo me da, que es a partir de aquí, jugador 87 de media la plantilla, con uno del equipo de la semana, se van a disparar ese tipo de jugadores, si habéis invertido en Yago Aspa, y eso os vais a forrar, otro de media 88, sin jugador de la semana, jugador de la semana y 88 de media, otra plantilla 89 de media, y aquí está la clave, pedirán 89 de media más jugador de la semana o pedirán media 90, porque hay SBCs que te van a pedir plantilla de media, vamos a ver si es 90, 89, si 89 o 90 es la clave, vale, uff, es 89 y no pide jugador de la semana, o sea, que no está nada mal, no está nada nada mal, este jugador me lo voy a hacer y esta noche tenemos una review, porque esto es una pasada de jugador, esto se hace obligatoriamente, este jugador te lo tienes que hacer, en serio, te lo tienes que hacer, parece una locura, parece muy caro, empieza primero haciendo la última y la primera, para quitarte los jugadores más caros y los más malos, y con los sobres que te vayan saliendo, y si te has guardado alguna cosita, mételos aquí, y poco a poco, en una semanita, dos semanitas, ya verás como tienes casi todo este envapé hecho, es un jugador meta de final de juego, ya tienes jugador delantero para todo el juego, y del Paris Saint Germain, de la Ligue 1, que te da química con todo, así que nada, vamos a ello, y es una pasada, tío, me ha hecho mucha ilusión que lo hayas metido a la 7.